De momento, quédense con las claves de la jornada. Fuera del ascenso. El Real Zaragoza sale de los puestos de ascenso después de un mes entre los seis primeros de la categoría. Hace dos semanas el equipo de Popovic llegó a ser segundo, pero las derrotas ante Valladolid y Alcorcón le sitúan noveno a dos puntos del playoff. Ni fútbol ni goles. El Real Zaragoza acumula 270 minutos, tres partidos completos sin hacer gol. Además, el equipo de Ranco Popovic apenas genera fútbol ni ocasiones de ataque. Hoy en Alcorcón no ha disparado ni una sola vez entre los tres palos. Bono sin récord. El gol de Óscar Plano en el minuto 19 de partido ha dejado la racha del portero marroquí en 620 minutos sin recibir un gol. De esta forma, Manolo Villanova mantiene el récord de imbatibilidad del conjunto blanquillo con 654 minutos.